El sanamiento unimentado En mis pensamientos más latentes Explosivas mentes Comentarios aparte, aparentes No sé qué coño guía a la gente A comportarse de maneras que jamás soñé Ni imaginé poder ver En esta tierra que pisamos En vez de amarnos nos matamos Abusamos de aquel más débil Le robamos pa' que llegue mal a fin de mes Enfermo de estrés, pulseras al aire Familia condenada a verse apurada Por fraudes de arriba abajo me contraigo Cual sístole y diástole Materiales abstractos traigo El fallo cayó en este caso al más frágil A los climas superaremos juntos Descansa hijo mío